Twilight es un espía de los más importantes y reconocidos de su país, Westalis. Como siempre tiene éxito en todas las misiones, le encomiendan una misión importante, pero bastante difícil, tiene que interceptar a una de las personalidades más importantes de Ostania, el país vecino, pero este sujeto no hace apariciones públicas de ningún tipo que no sea en la escuela de su hijo, en reuniones de padres o situaciones así, por eso a Twilight le dan la misión de que se consiga una falsa familia e inscriba a su nueva hija en dicha escuela. Para esta misión a Twilight le dan el nombre en clave de Lloyd Forger, y lo dejan a su suerte para conseguir una esposa y una hija falsas antes del inicio de las clases. Es así como nuestro prota se va a un orfanato a buscar algún niño inteligente que pueda superar el difícil examen de ingreso de la Academia Eden. Y es acá cuando se encuentra con Anya, una jovencita muy simpática de cabello rosado, el prota llega a ella por recomendación del cuidador del orfanato, después de decirle que ella era la niña más inteligente, cuando Twilight duda de eso, ella se pone a hacer un crucigrama para demostrarle que es inteligente. Pero Anya tiene un truco, ella puede leer la mente de la gente, así que lo que hizo simplemente fue esperar a que Twilight lea todo, piense la respuesta y así ella solo las tuvo que escribir. Entonces se van juntos a su nueva casa, donde Anya se pone a ver su serie de anime favorita que casualmente es de espías, y como se enteró de que su nuevo padre es un espía también, aprovecha cuando está sola para ir a investigar con todos los artilugios de espías, a lo que sin querer manda una señal que es interceptada por los villanos de turno, a lo que llegan a la casa y secuestran a Anya. Pero esto no es ningún problema para Twilight, ya que controla la situación y salva a Anya con mucha rapidez. Gracias a sus informantes, consigue la respuesta del examen de ingreso, el cual Anya aprueba con lo justo. Lo único que le falta para ingresar a la Academia Eden es la entrevista. En este punto de la historia nos presentan a George Briar, una joven que tiene un trabajo normal, pero en realidad es una asesina que trabaja para el gobierno. Como le es complicado mantener una doble vida, nunca pudo casarse ni nada, lo cual le trae muchos problemas, ya que no es común no estar casada a su edad. Un día como cualquier otro, Twilight y Anya van a comprar a la sastrería y se encuentra con George. Anya piensa que serían perfectos el uno para el otro, ya que ambos necesitan a alguien para aparentar. George necesita decir que está casada, para que su hermano no se preocupe y pueda vivir su vida, y Twilight necesita a una madre para que Anya pueda tener a su nueva familia. Cuando Anya lee la mente de ambos en ese momento, se da cuenta de que George es una asesina, lo cual le llama mucho la atención y quiere que sea su madre, por lo que los ayuda y finalmente acuerdan ayudarse mutuamente. Es así como empiezan a practicar a ser una familia normal, donde todos tienen un lado oculto que no le muestran a los demás. Anya nunca les cuenta que puede leer la mente. Twilight les dice que trabaja como psiquiatra, y George esconde que es una asesina. Al principio no le sale muy bien, pero con el tiempo van mejorando y haciendo simulacros para la entrevista de ingreso de Anya. Organizaron todo para decir que Anya es la hija biológica de Twilight y que él se casó con George el año pasado, después del fallecimiento de su esposa. Cuando llega el día de la entrevista, se dan cuenta de lo exigente que va a ser el colegio. Es una de las academias más exigentes del país, pero Twilight necesita que Anya entre para poder cumplir su misión. Una vez dentro de la academia, camino a la entrevista, hay muchas situaciones graciosas, pero la familia las soluciona sin ningún inconveniente, llevando varios cambios de ropa por las dudas, lo que sorprende al director y hace que les agrade la familia, ya que los consideran elegantes. Cuando la familia se sienta a hacer la entrevista, de los tres entrevistadores hay uno que es odioso, preguntando cosas incómodas solo para molestar, hasta que en un momento le pregunta a Anya si prefiere a George o a su madre real, a lo que Anya se pone a llorar. Al ver esto, Twilight se enfurece y le pega un puñetazo a la mesa, rompiéndola con la excusa de que había un mosquito. Una vez la familia sale de la sala, el director elegante golpea al entrevistador odioso, diciéndole que esas cosas no se hacen. Cuando publican los resultados de las entrevistas, tenían pocas esperanzas de que Anya ingrese a la academia, y al ver el tablón de resultados, no la encuentran, pero los llama el director elegante y les dice que la entrevista fue un éxito, que le agradece por haber matado el mosquito, que los mosquitos matan muchos humanos por año, pero que lamentablemente no fue lo suficientemente buena para entrar directamente, pero que es la primera en la lista de espera, que lo más común es que mucha gente que aprobó el examen de ingreso, decida no entrar a la academia. Los días pasan y eventualmente la familia recibe la llamada con las buenas noticias, Anya pudo ingresar a la academia. Este es el primer paso de la misión de Twilight, ahora tiene dos caminos para acercarse a su objetivo, que Anya entre al grupo de académicos imperiales, que es el grupo más distinguido de la escuela, para eso Anya tendría que destacar en la mayoría de asignaturas, el otro camino es que Anya se haga amiga del hijo del objetivo, cosa que parece poco probable, ya que el primer día de clase se pelean y Anya le da un puñetazo. Al enterarse de eso, Twilight le obliga a Anya que se disculpe al otro día, después de muchos momentos donde no pudo y Twilight se lo hacía recordar, finalmente Anya rompe en llanto y se disculpa a lo que el hijo del objetivo no entiende lo que pasa, su corazón empieza a latir fuerte, evidentemente se enamoró de Anya, pero no se dio cuenta, pero este le dice que nunca le va a perdonar. Los días pasan y el hermano de George quiere ir a conocer a su cuñado, pero esconde un secreto, es un miembro de alto rango de la llamada policía secreta, lo que hacen es buscar, capturar y torturar espías del país vecino, y ahora actualmente están buscando a Twilight, pero para suerte de nuestro prota, ellos no saben qué aspecto tiene, nuestro espía se da cuenta de qué profesión tiene, por lo que cuando se va, tiene que revisar toda la casa en busca de micrófonos o cámaras escondidas, pero no encuentra nada. Pero Twilight no sabe si George sabe que el hermano trabaja para la policía secreta, por lo que idea una trampa disfrazándose para que diga la verdad, pero George no sabía nada de eso, por lo que Twilight se queda más tranquilo. Con el pasar del tiempo, Twilight empieza a presionar a Anya para que consiga una estrella, así está un paso más cerca de unirse a los académicos imperiales, por lo que decide que la forma más fácil es haciendo trabajo comunitario, en donde Anya le lee la mente a un chico que se está ahogando, y ella con la ayuda de Twilight lo salva. La temporada termina con la familia empezando a hacer más cosas de familia, así pueden pretender un poco mejor, y todos ya empiezan a llevarse mucho mejor que al principio. La verdad es que es un buen anime, si bien es corto y tiene capítulos donde no pasa nada relevante, como en uno donde solo juegan un partido de quemado en la academia, sabe ser gracioso, sobre todo cuando hay peleas o momentos de acción, y tienen que buscar una excusa de por qué lo persiguen, o cómo es que saben pelear, y el personaje de Anya te hace sonreír todo el tiempo. El desarrollo de personajes es bastante bueno, al principio Twilight era frío, y solo quería a Anya para la misión, pero con el tiempo empezó a quererla cada vez más como a una hija. La verdad que me parece un buen anime que se podría ver tranquilamente en un domingo. Pueden seguirme en Instagram, en TikTok, donde subo algunos mini resúmenes de algunas series, darle like, suscribirse, yo soy Animubu, hasta la próxima.